Es posible viajar en el tiempo. Para viajar en el tiempo, expone Hawking, se necesitaría de una nave espacial que pudiera ir más rápido que la velocidad de la luz. No obstante, la potencia requerida para acelerar dicha nave se haría cada vez mayor cuanto más ésta se acercara a la velocidad de la luz, necesitando de una potencia infinita para acelerar más allá de tal magnitud, por lo que sería imposible viajar al pasado. Aunque, prosigue Hawking, al haber evidencia experimental de que el espacio y el tiempo están deformados a causa del contenido de materia y energía, si se consiguiera deformar suficientemente el espacio-tiempo, se podría regresar al pasado. Se crearía un pequeño tubo o agujero de gusano conectando dos lados de la galaxia y actuando como un atajo. Para crear tal agujero de gusano, habría que deformar el espacio-tiempo de una manera opuesta a como lo deformaría la materia normal, es decir, como una silla de montar. Se necesitaría de materia con masa negativa y densidad de energía negativa. Dentro de la teoría cuántica, se permite que la densidad de energía sea negativa en algunos lugares, siempre que sea positiva en otros. Esto es permisible por el principio de incertidumbre, que establece que ciertas magnitudes, como la posición y la velocidad de una partícula, no puedan tener valores bien definidos simultáneamente. Cuanto más precisa sea la posición de una partícula, mayor es la incertidumbre en su velocidad. Hawking era consciente de que, con nuestra comprensión actual, no cabía descartar a totalidad los viajes en el tiempo. Veía como una posibilidad que seamos capaces, a futuro, de crear un agujero de gusano o curvar el espacio-tiempo. Aunque, esto plantearía preguntas y problemas, como si en algún momento remoto sí aprendimos a viajar en el tiempo, ¿por qué nadie del futuro ha regresado para decirnos cómo hacerlo? Es necesaria una ley de protección cronológica que evite que las personas regresen a matar a nuestros padres para evitar nuestro nacimiento. Incluso, el físico británico organizó una fiesta para viajeros en el tiempo. Sin contar a nadie sobre dicha fiesta, hasta que esta terminó, envió las invitaciones esperando que alguien pudiera encontrarlas en el futuro para viajar al pasado y reunirse con él.